El cielo resplandece a mi alrededor Al volar destellos brillan en las nubes sin fin Con libertad puedes cruzar hoy el cielo azul La verdad, un gran golpe de pronto en ti Como si un volcán hiciera una erupción Derrite un gran glacial Podrás ver de cerca un gran dragón Inshallah, Inshallah No importa lo que suceda Siempre el ánimo mantendré Inshallah, Inshallah No importa lo que suceda Sonreiré el día de hoy Inshallah, Inshallah, Inshallah Gracias por ver el video.